Polémica, Michita. Ha sido una chavita que viene con un motivo, que es cantar. Pero muchas veces las personas sacan de contexto la situación y han tratado, tal vez, de denigrar esa imagen de Michita, que en dos días consiguió más de 50 mil seguidores. Es algo increíble, yo creo que es un récord. Ni nosotros logramos tanto en tan poco tiempo, Michita. Sí, la verdad que estoy muy feliz porque estamos a nada de llegar a los 65 mil seguidores y casi un mes. Entonces, ay, yo bien contenta por el apoyo de la gente. Mira, sí me sorprendió bastante lo de la polémica y todo lo que se inventaron. Realmente no sé. Ahora cualquier cosita que hago me andan atacando, pero pues igual yo voy a seguir adelante. Tienes que saber, Michita, que es parte del show. Esto es parte, es parte. Y no podés vivir sin esto. Pienso yo que hasta Shakira le han sacado un montón de polémica ahorita con el tema de Piqué. Mucho menos nosotros que estamos iniciando, ¿verdad? Yo creo que esto es parte de una carrera que se viene. Y pues estamos muy contentos de que hoy viajaste más de 200 kilómetros para venir a grabar el videoclip oficial. ¿Sabes? Yo estoy muy contento porque las personas y todos los seguidores te tienen mucho cariño, Michita. ¿Qué le puedes decir a estas personas que ahorita te están viendo? Casi 2 mil personas que ya están conectadas, viéndote. Pues que les agradezco demasiado. La verdad, todo el apoyo que me dieron desde el principio. Estoy muy agradecida con ustedes porque sin ustedes esto no hubiera sido posible. Todo el equipo que hay detrás de esto, ¿verdad? Que no es solo el público, sino pues todo el equipo que me ha apoyado, mis compañeros, los demás artistas que también están en el equipo. Yo estoy muy feliz y pues yo espero de verdad que me apoyen. Poco a poco vamos a ir sacando nuevas canciones y también originales. Así empiezan todos los artistas. Así empiezan todos. Yo sé que muchos juzgan, critican, que es algo propio. Ya tengo una canción propia y les invito a que la escuchen en mi canal. Pero pues así empiezan los artistas, así empiezan la mayoría, haciendo covers. Entonces es algo que a mí me apasiona, que me gusta y yo pues solamente espero que puedan apoyarme, ¿verdad? Y pues poco a poco ir mejorando y sacando más cosas. Fíjate que la gente apoya. No sé si viste el video de Howin, el hondureño, que ayer pues estrenó. No, lleva ya 600 mil reproducciones en la página de Mi País, Mi Raíz. Lleva más de 400 mil reproducciones en la página de Oswara Ayuda. Más de 300 mil reproducciones en la página de Canagladis. Y en muchas otras páginas es increíble el apoyo. Yo sé que a ti también te van a dar igual el apoyo. De la misma forma que están apoyando a Howin. También te están apoyando porque los dos son soñadores. Los dos quieren salir adelante. Todos hemos dejado familia, hemos dejado muchas cosas. O estar viajando, en mi caso. O también estoy sacrificando cosas, pero es por un sueño. Y pues sí, la verdad que apóyanlo también bastante a él. Porque merece todo el apoyo del mundo. Es un chico bien talentoso. Y creo que esto es algo que... No sé, siento que si nosotros no hacemos esto. Al final, pues, al menos en mi caso. Yo siento que ya no tendría sentido como que la vida va. O sea que esta es la razón de ser de Michita. La música. Definitivamente, definitivamente. Tanto así, Michita. Arriesgas todo por esto. Sí, he arriesgado. Si les contara, demasiado. Demasiado. Después vamos... Yo quiero saber todo lo que has pasado. O todo lo que ha pasado, pues, un artista guatemalteco. Para poder alcanzar, pues, sus sueños. ¿Verdad? No es fácil. No. En Guatemala poder salir adelante en la música. No, no es fácil. Pero, pues, aquí estamos. Vamos a echarle ganas. Y, pues, lo único que les pido es que me apoyen. Y, pues, que sigan viendo ahí. Y que no saquen de contexto las cosas, pienso yo, Michita. ¿Por qué? Es que sí, este, pues, se pasaron. La verdad que sí se pasaron. Había muchas personas que me han insultado de una manera demasiado fuerte. Injusta. Sí. De una forma injusta. Sí, injusta. Realmente es injusto todo lo que hicieron. Que yo hice un like, hasta me quebré. O sea, hasta lloré. Después rápido como que dije yo, no, no le voy a dar el gusto a las personas que... Las que me quieren ver mal, pues, de que me vean así. Pero sí me dolió bastante, pues, porque un error cualquiera lo comete. O sea, a quién no se le va a bajar el sí, pero el botón. O sea, es algo que pasa, pero tal vez por ser mujer me atacan más. Y todos lo sacaron de contexto. Entonces... Ahí está. Bueno, vamos a ver si ya está listo Benito. ¿Ya está listo Benito? Ahí está Rancherito Calibre 58, mi pai, sabe. Siempre apoyando a los jóvenes. Aquí está el padrino. ¿Cómo te sentiste que aquí está tu padrino, Farruko? Pues, por aquí todo bien. Gracias a Dios. Gracias, este... Aquí andamos.